Hola, bueno, acá hay una torta boniciosa que normalmente se prepara para hacer trufas. Y ahora la están haciendo así. Mira, tiene una cantidad de capas con kirch, con mazapán, con chocolate. Es una delicia. Y ahora con este motivo de Navidad, tiene un papa en Navidad. Como siempre. La dieta. La dieta, una, 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 uma, una, una. Quieres que hermosos. ¿Vale? Me preparan. Me gusta. Creo que es una torta más benéfica. Toda la gente. Gracias.